Son las seis y media de la mañana, casi nunca grabamos así de temprano, pero hoy es un día que nos vamos para San Carlos y tenemos que estar a una hora muy exacta, entonces si nos vamos tempranito, quiero dormir, yo soy malo para madrugar, soy malo para madrugar, pero bueno, me toca ir a recoger a los muchachos y nos vamos hacia Muelle de San Carlos a una actividad 4x4 donde nos estará esperando Chile. Bueno, ahora sí, ya salimos, 10 minutos tarde, pero todo bien porque así es la vida, voy a ir a recoger a Amanda primero y después seguiré por los demás muchachos. Ah, mierda. Good morning. Buenos días, madrugadas. Me gusta más, qué duro. A mí no sé, casi no dormí, no puedo tres horas. Ay, yo también, yo también. Como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te anegues quizás, no me domina la tierra. Es una buena sensación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más Y los reparos de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que veo un doy en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar El viaje iba bien, todo tranquilo Pero la madre naturaleza llama Entonces voy a tener que parar la casa de mi mamá Y de mi abuela para usar el baño Antes de ir a donde tenemos que ir Y aquí van todos ¿Puedes creer que gane hoy? En Merlin como siempre ganando Conseguí dos carros Usted echó uno, yo echó en el otro Y ahí es quien gana Si usted gana le hacen el carro Si no Si usted gana le hacen el carro 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 Después de un día sumamente largo De traslados largos De mucho polvo De mucha embarrialada Pues ya en la casa Ya bañado Y lo mejor es que voy a poder disfrutar De una comida increíble Que me mandó Coyito Ceviche Hecho por Coyito Mientras no se ha dado cuenta Que te va a perder Mientras no se ha dado cuenta Mientras no se ha dado cuenta